Bueno, lo que tendrías que mirar es que hay varias formas de hacer la boleana, por lo que veo por aquí tienes objetos cerrados, objetos abiertos, entonces hay una cosa que funciona, por ejemplo, estos dos objetos son dos objetos abiertos, a ver, ahora, que los hilos queremos unir, por ejemplo, así, con una simple unión, ahora se me ha movido de sitio, gx, por ejemplo, queremos unir esta parte y esta parte, es un objeto solamente plano, o sea, sin volumen y abierto, entonces, si a esto le hacemos una simple boleana, edit, no sé si tienes activada esta opción de bull tool, esto se activa desde preferencias, vas a dons, escribes bull, o sea, boleana, bull, y en la opción esta de bull tool, la activas y te saldrá en el panel de aquí, en edit, entonces, estos dos objetos, como digo, sin volumen y abiertos, haces una simple unión de los dos, aquí, unión, y te quedará una forma perfecta, este comportamiento, si estos objetos los tenemos cerrados, va a ser completamente diferente, por ejemplo, esto sería aquí cerrado, y este otro, cerrado también, ahora, el comportamiento de estos dos objetos sería completamente diferente, como digo, si hicieras una unión, en este caso, quedaría la tapa de abajo, y creo que quedaría, está bien, no, no queda bien, sería h, quedaría todo esto de por aquí, aunque, aunque, más o menos, se podría arreglar, quitando las caras de abajo, pero, ahora, vayamos a la otra opción, que sería, y el segundo, la cara, bien, ahora, lo que decías de poner el solidify, cada objeto individual, que tenga a su vez, volumen, entonces, si le ponemos el solidify, por ejemplo, a dos, o a tres, esto es igual, y esto lo mismo, un modificador de solidificación, a dos, a tres, entonces, aquí, si hacemos una boleana, de unión, el problema es que te queda, luego, toda esta parte, al estar abierto, tampoco se puede hacer un remés, porque, si hiciéramos un remés, que se puede hacer, o bien estando en modo esculpido, y te sale aquí arriba, a la derecha, sale el remés, o, lo podemos hacer directamente, en modo objeto, desde aquí, el grupo de esta, de parte de aquí, aquí, aquí remés, que, por ejemplo, 0.05, hicieras un remés de esto, quedaría prácticamente igual, y el comportamiento, lo puedes probar, si quieres, creo que sería diferente, o sea, si estas dos partes, a ver, ahora, quitarlo todo, vamos a, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a cerrar esto, F, vamos a cerrar esto, F, dijésemos que esto tuviera volumen también, que es lo mismo que hemos hecho antes, y que al unirlo, queda, dijésemos, toda esta parte, como, sobremontada, por decirlo de alguna forma, se le puede intentar hacer un remés, también, pero con el objeto cerrado, luego se abre la parte de abajo, pero, claro, el problema que tiene esto, a ver, 0.05, remés, no sé si hay que quitarle esto, volumen, sí, volumen, sí, color, da lo mismo, vale, esto, ahora ha quedado una malla completamente cerrada, y creo que por dentro habrá quedado bien, vale, o sea, por dentro ha quedado bien, la malla cambia mucho, la forma de la malla cambia, por supuesto, al hacer un remés, pero dijésemos que quitando la parte esta de aquí abajo, que sería ya en plan, hacer, por ejemplo, aquí en modo transparencia, al H, que se vea todo, B, cortando dijésemos la parte inferior, si consigo pillarla, ahora, X, creo que caras, te quedaría el objeto bien hecho, y solo tendrías entonces, que para mandar impresión, entonces, sí, recuerda que para mandar impresión, estos objetos tienen que tener volumen, entonces, sí, que aquí habría que ponerle otra vez, el modificador de solidificar, 0.05, y 0, vale, y entonces tendrías aquí el modelo para imprimir, a partir de aquí también se puede suavizar un poco, se puede esculpir, se puede hacer lo que quieras, en las booleanas, digo, el Skull Mode, a veces va bien para un suavizado, para deformar las zonas que tú quieres, o darle más detalle a una parte, en este caso tiene el modificador, pero no pasa nada, vale, solo darte esa idea, ¿no? Y ya está, vale, solo darte esa idea, no pasa nada, vale, solo darte esa idea,